Ay, mi pobre corazón Cansado lleva una pena escondida La margarita de la desilusión Al enterarme que no soy correspondida Amado mío, dime dónde estás Quiero contigo poder conversar Ponerle fin a esta agonía Que tiene a mi alma desnuda y vacía Amado mío, dime por favor Cómo es que esto se nos terminó Solo quisiera un segundo Para que vuelvas a ser parte de mi mundo Ay, mi pobre corazón Cansado anda esperando tu regreso Ahora hasta rezo pa' que puedas escucharme Porque en mi alma no hay tiempo ni pa' odiarte Tú decidiste alejarte y olvidarme En el momento en el que solo quiero amarte Amado mío, dime dónde estás Quiero contigo poder conversar Ponerle fin a esta agonía Ponerle fin a esta agonía Que tiene a mi alma desnuda y vacía Amado mío, dime por favor Cómo es que esto se nos terminó Solo quisiera un segundo Solo quisiera un segundo Para que vuelvas a ser parte de mi mundo Solo quisiera un segundo Solo quisiera un segundo Para que vuelvas a ser parte de mi mundo Solo quisiera un segundo Ay, mi pobre corazón Cansado lleva una pena escondida La amarga herida de la desilusión Al enterarme que no soy correspondida Amado mío, dime dónde estás Quiero contigo poder conversar Ponerle fin a esta agonía Que tiene a mi alma desnuda y vacía Amado mío, dime por favor Cómo es que esto se nos terminó Solo quisiera un segundo Para que vuelvas a ser parte de mi mundo